¡Hey! Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Jam, que estamos aquí con Missy. Hola. Que antes de empezar estoy intentando convencer que si alguien ve el vídeo y está de acuerdo conmigo, que algún día presente ella el vídeo. O sea, que diga ella, ¡Hey! Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo. No, no, lo siento pero no. Y que sea ella la que hable más, porque solo casco yo, ¿verdad? Yo también hablo. Encima le cojo estos balones. Bueno, quien no conozca este juego pues es un juego que ya tiene bastante tiempo, por no decir años. Que es un juego arcade de baloncesto, en el que los personajes son cabezones y es muy exagerado todo. O sea, hay un momento en el que puedes llegar a que te salga fuego de los pies y del balón y quemes la canasta. Eso yo nunca lo conseguí. Ya, es que yo tampoco sé cómo se consigue, la verdad. Bueno, venga, que no vas a meter. ¿Me vas a dejar meter? No. Que sí coño, que quiero meter. No, encima tapón ilegal. Ah, yo vi con Ricky Rubio. Ya, sabemos cosas con Ricky Rubio. Y el otro no sé quién es. Es un compañero de Ricky Rubio. Ya, pero tendrá nombre. Sí. Compañero de Ricky Rubio. Y bueno, en este juego se puede hacer de todo. O sea, puedes empujarles y todo y... Pero puedes empujar muy fuerte o darles con un dedo y tirarles al suelo igualmente. Y hacer un mogollón de cosas. Ya, que os jodos. Sí. Mira las animadoras, qué guaposo. Sí, todo es muy realista. O sea, como veis son gráficos 3D. Ni la nueva generación va a conseguir estos gráficos, ¿verdad Missy? Verdad. O sea, tú has visto ya Game Prix de la nueva generación y es que no tiene nada que ver, ¿verdad? Oh, por dios. Es un pedo la nueva generación. O sea, es como... Como si desfeco yo y me sale eso. Los gráficos de la nueva generación. O sea, en cambio esto... Es de quinta generación por lo menos. ¿Verdad? Sí. Dice que hablas más, pero se calla como vamos. ¡No me callo! Estoy hablando. ¿Lo ves? Solo se habla. Es gruñir. No empecemos porque solo gruño que no. Solo gruñir. Solo hablas para gruñir. No, también comento cosas. Bueno, si veis que en algunos vídeos nos peleamos. Bueno, me pega. Eh, eh, eh. Cariñosamente. En realidad nos queremos, ¿eh? O sea, en realidad hay amor en la pareja, ¿no? Que voy a hablar yo ahora. Ahora voy a decir yo la verdad. No le pego. Solo lo dice para que dé pena. Y yo parezca la mala. Pero yo no te pego. Bueno, pero que en realidad nos queremos, de verdad, ¿eh? Pero que no te pego. Que sí, sí me pega. Que no es para hacerte tú el bueno y yo la mala. Bueno, ya veréis. Tenemos en mente, para más adelante, porque de momento no podemos, por medios, grabar un Wild Throw, un Let's Play, para que es más fácil de decir, de Fear 3. Que sí, es un juego bastante viejo, pero es bastante bueno y pensábamos grabarlo en 2.0. Pues eso, para que veáis nuestros caletos de acojones. Dirán los tuyos. Sí, la verdad es que yo soy bastante más acojonado que ella. En broma. En broma. No, eso no es verdad. Joder que no. Bueno, a los dos nos da miedo acojonante las putas niñas chinas con el pelo negro y largo. A mí sobre todo. Y por lo que tengo entendido, en este juego sale, creo que, una de las niñas, digamos, que más sustos da es eso, una niña con el pelo negro. Así que bueno, ya veremos a ver cuándo lo grabamos y lo subimos. Y espero que os guste y que os ríais de nuestras caras porque es de lo que va a pasar, que os vais a reír de nuestras caras. Y de todo lo que pase y eso. O sea, deciros los proyectos que hay para más adelante en el canal. Y también eso, subiremos más GTA, como eso espero. Yo tengo un trauma con los niños de pelo negro y largo. Y chinas, claro. Ya, es que son acojonadas. Me quiero obligar a ver una película china. Que se llama Sater. Que os la recomiendo si os gustan las películas de miedo. Aunque no la he visto, la verdad. No, yo he visto la americana. La versión americana. Y no da miedo. Pues esa sí que la vemos. No. Y habéis visto como acaba de empujar. Y me vuelve a empujar. La segunda vez no he sido yo, pero... Y bueno, también, a lo mejor seguramente, tenga... Suba yo más gameplays yo solo, sin Missy. Porque voy a tener más tiempo libre ahora en unos... En un tiempo. Entonces seguramente grabe yo cosillas. Y lo suba sin Missy. Así que alguien... Si alguien solo ve los vídeos porque habla Missy... Bueno, pues tengo que decirle que voy a subir yo gameplays. Que voy a hablar yo solo. Y si a alguien no le gusta escucharme a mi todo el rato hablando, pues... Que no eres fea. Pero vamos, que cuando ve los gameplays que hablo, estoy con Missy. Pues esta vez me voy a hablar a la mía. Eh, no, no, no. Perdona, yo también hablo. Ya, pero poco. Y bueno, nada, deciros eso. O sea, cosas que van a ir pasando en el canal y... Pequeñas cosillas que tenéis que saber. Ahora, ¿qué es que me he metido? O ponerte en el medio y vas a meter. ¿Por qué te metes? Empujón. Tírate por el balón. Triple. Lo has visto, ¿no? Increíble. Me llaman el matador. Me llaman el matador. De cosas. Me llaman el matador. Para que vean que... Que me pega. Tú mismo te vas a quedar... ¿Cómo se dice? Mal. Pues no. Ya te digo yo que no. Y... Bueno. Espero que os esté gustando este pequeño gameplay. NBA Jam. No, pero yo no te pego. Si es que eres tú. Que me sacas de 15 y me pones eso. Pero es que en ningún momento te pego. Si, si me pegas. Me pegas. Incluso hay en algunos vídeos que se oyen los golpes. Solo hay uno. Que se oye el golpe. ¿Cuál? El primero que fue de miedo. No, no se oye. Se ve capulla. Y se oye. Pero aparte de eso. No te... No te he pegado. Solo hay que hacerte tu golpes bueno. Ya, ya. Si, claro. Va a ser eso. Si, si, si. Claro, claro. Una mierda. Va a ser eso, ¿sabes? Yo soy muy buena contigo. Nunca te he pegado. Que no, dice. Solo cuando lo necesito. ¿Cómo que solo cuando lo necesito? Bueno, ahorita solo... Tenga valor la tía. Mucho. Bueno, seguramente ahora en lo que es el tercer cuarto y el cuarto cuarto veáis una transición por unos... Un asunto personal. Así que aquí va a haber un... Un... Una transición. Así que ahora volvemos. Y bueno, aquí estamos de vuelta con el corte que habéis... Acabaréis de haber visto. Y nada, ha sido por algún asuntillo, pero bueno, no tiene nada que ver. Y nada, seguiremos ganando. No sé por qué mi muñeco ha cogido y ha empujado a mi otro muñeco, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí. No sé qué ran. Pues no. ¡Wow! ¿Habéis visto que mate? Es que... Es muy real el juego. O sea... Son saltos increíbles. Es que las personas... Vamos, están muy bien hechas. Sí, o sea, es que son 3D. ¿Qué hace gracia el juego? Sí. Como veréis, Missy... Sí, está hablando un poco más que antes, pero... Al hablar más... Pierde de más tiempo también. ¿Cómo que pierdo de más...? Ah, vale, vale. Todavía tiene que perfeccionar la técnica de como... De hacer como yo. Perdón. De hablar y conseguir ser bueno en lo que está haciendo. ¡Ajá! Ese yo lo hago muchas cosas ya. ¡Puñalada! Perdón. Eso es un poco mal. Así que mejor... No, eh. No digas nada. O sea, no hablo porque es una madre. Pero si hablo mucho... Bah. Pasos. ¿Qué para decir marranadas? No, eh. Estamos en un sitio público. Ya lo sé. Es que ha sido tú el mal pensado y el mente sucia que estás hecho. Tú me escogiste. Si no te gusta... Déjame, bambina. Bandida. Van... Dripaya. ¡Oh! En tu cara. No soy del hortiro al hijo de puta. Ah, la veis. Es que siempre está ofendiendo. Yo no soy del hortiro. Yo no soy del hortiro al señor. ¿Qué pasa por mi? Es la mujer ofensiva. Sí. Siempre va a ser gente. Sí. Estamos en una habitación. Ha entrado por la ventana. Ha dicho hijo puta. Y se ha tirado, ¿no? Y ha salido. En fin. Pero bueno. Así son las cosas, ¿vale? Ay, qué gracioso. No se lo tengáis en cuenta. Está trastornada. Es la droga y el café por vena que se mete. Uy, sí. Que le afecta. Le afecta. Quedan dos segundos. Voy a tirar. Voy a ganar. ¡Uaaaaaaah! ¡Hostia! ¡Uaaaaaaah! ¡Y en juego, por favor! Bueno, espero que os haya gustado de este gameplay de evaluación. Y que a mí sí, a otra parte como siempre, he ganado un logro. ¡Nada! Un saludo hasta la próxima.